Es la ciudad en Michoacán, es un México querido Desde plebés le brincó a los Estados Unidos Nunca se olvida del pueblo, del pueblo donde ha nacido Con su mamá desde niña y a su lado muy feliz Aunque estudió en Carolina, nunca olvida su raíz Para salir adelante tuvo que chingarle a cien Rubio alta y delgadita de ojos hermosos y grandes Como toda mexicana ha sabido superarse Ella es una triunfadora y ya no hay quien la pare Una mujer ejemplar Ella es una buena madre Aunque la vida le ha golpeado y no ha sabido rasgarse Como ella siempre lo dijo, voy a salir adelante Le gusta todo el juego No le gusta lo corriente Estudiosa y muy fina Tiene muchos pretendientes Porque ella es muy bonita Y también es muy decente Quiere mucho a su familia Le dice un flagrita hermosa Y le da gracias a Dios Por esta vida preciosa Manda un saludo a su gente De área de tierra caliente De área de tierra caliente Manda un saludo a su gente